¿Ya está? ¿No es tan difícil? ¿No es tan difícil? Buenas chicos, bienvenidos un día más al canal y de nuevo os traigo un vídeo de trial. En este vídeo de trial os enseñaré a botar con la rueda trasera. Dicho todo esto, vamos a empezar. Bueno, vamos a explicar los puntos básicos a tener en cuenta para realizar el bote con mi rueda trasera. He de decir que lo primero que tenemos que tener depurado sería el equilibrio estático o mediante pivote. Si no os tenéis bien depurado este ejercicio, os dejaré el vídeo por aquí abajo para que lo veáis. Después, ¿cómo vamos a practicar este ejercicio? Primero con un bote con mi rueda delantera y luego nos quedaríamos sobre mi rueda trasera botando todas las veces que queramos. Y luego con un golpe de pedal y levantamos mi rueda delantera. Igual, nos quedaríamos botando con mi rueda trasera. Vale, vamos a empezar con la primera parte de cómo realizar los botes con mi rueda trasera. Como os he dicho antes, tengo que tener desarrollado el equilibrio estático. ¿Para qué? Para poder estar quieto mediante pivotes o simplemente balanceando la bici hacia delante o hacia atrás. Después, frenaría con mi freno delantero, impulsaría todo el cuerpo encima de la bicicleta y al venirnos hacia atrás, la recogería y me quedaría botando sobre mi rueda trasera. Es muy importante la posición de los pedales, porque si los llevo muy retrasados o muy levantados, el cuerpo se me va a ir todo el tiempo hacia atrás. Y si los llevo muy adelante, el cuerpo se me va a ir todo el tiempo hacia adelante. Os voy a hacer una demostración, verás. Equilibrio estático o mediante pivotes. Posiciono el cuerpo adelante. Posiciono el cuerpo adelante. Posiciono el cuerpo adelante. Y ahora vamos a abrir con el cambio. Posiciono el cuerpo adelante y cambio. Los pedales siempre. Intentadlo llevar lo más paralelo posible. Espalda recta y el manillar hacia el cuerpo. Pivot adelante y atrás. Pasaremos a la segunda parte o la segunda técnica de cómo levantar mi rueda delantera. Esta es algo más difícil. ¿Por qué? Porque implica dar el golpe pedal, posicionar el cuerpo y frenar a tiempo. Es decir, tenemos que jugar con el freno y con el pedal. La otra solo era mediante un cambio y aguantamos, mintagotamos y haré que dar el golpe pedal. Para todos los que nos acuerden, un golpe pedal sería... Damos un golpe a la biela. Un golpe a la biela. Un golpe a la biela. Entonces, cuando damos ese golpe a la biela, posicionamos el cuerpo hacia atrás, tiramos del manillar y nos quedamos pivotando sobre mi rueda trasera. Ahora, volvemos, equilibrio estático o mediante pivote. Golpe pedal y botamos. Golpe pedal y botamos. Acordarse, los pedales siempre paralelos. El freno atrás cogido. Espalda recta y el manillar al cuerpo. Aguantamos el equilibrio estático. Golpe pedal y volvemos. Freno atrás cogido, pedales paralelos y espalda recta. ¡Gracias! Bueno chicos, y con esto me despido. Espero que os haya gustado las técnicas que os he traído hoy. Recordar, practicar, practicar y practicar. Esta es una de las técnicas más difíciles para realizar en la bicicleta de trial. Si tenéis algún tipo de duda o demás, dejad los comentarios que os respondo. Y acordarse, os dejo mis redes sociales aquí abajo. Os dejaré también el vídeo de todo sobre el equilibrio. Y suscribiros, activar la campanita y nos vemos pronto. ¡Un saludo!